Bien, continuamos. Si ustedes recuerdan, hicimos el día de ayer este ejercicio. Puse esta función lógica. Definimos la cantidad de filas. Lo llevamos a la tabla de verdad. Y de la tabla de verdad hemos llevado al método de Carnouse. De este método de Carnouse hemos simplificado. ¿Y qué es lo que nos ha quedado? Esta función de acá resultante. Esta es la función resultante. O sea, hemos simplificado de esta función, vean la manito, a esta otra función. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Esta función ya la tengo en pizarra. La puse acá. Función es igual a A negado C, unión B, C negado, unión A negado B. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta función la vamos a representar con nuestras compuertas lógicas. ¿Sí? Les aconsejo las primeras hacer con colores para así poderse dar cuenta de los gráficos. Entonces, si ustedes se fijan, esta compuerta lógica, perdón, esta función tiene una entrada, dos entradas, tres entradas. ¿No? Esta es lo mismo que esto, esta es lo mismo que esto y es lo mismo que esto. Tiene tres entradas. Entonces, yo voy a graficar de esta manera la entrada A, la entrada B y la entrada C. Ahí tengo mis tres entradas. ¿Sí? Lo mejor es siempre graficar mediante las compuertas AND. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Si ustedes se fijan, tengo el A. Vamos a obviar ahorita el negado, ¿sí? Tengo A, intersección C. A, intersección. Maneja esta compuerta AND. No se confundan. Cuidado, me digan, sí o sí tiene que ser AB. No, puede ser AD, DB, ZA, ZY. Lo importante es que como es una intersección, sabemos que es una compuerta AND. Entonces, tenemos la A con la C. Tengo A, tengo C. Entonces, yo voy a diagramar acá la compuerta. La compuerta sería de esta manera. Aquí voy a tener esto y esto, tal cual está acá. Ahora, mi salida, en este caso, ¿qué va a ser? A negado C. Acá tendría que venir a negado C. ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes se fijan, el C es el C. Voy a empezar por esa entrada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer la línea de acá. Por eso estoy haciendo el mismo color. Vengo acá, vengo acá y lo intercepto. ¿Qué está ingresando en este caso? En este caso, está ingresando C. Correcto. A la entrada A, ¿qué tiene que ingresar a la entrada A? Tiene que ingresar el A negado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta A la tengo que negar. ¿Verdad? La tengo que negar. ¿Cómo lo niego? Con la compuerta NOT. Va a ingresar A. ¿Y qué va a salir aquí? Va a salir A negado. Entonces, simplemente voy a graficar esa simbología. Ya la tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ingresar acá? Va a venir el A. Va a ingresar acá, en este caso, A. ¿Qué tendría que salir? Tendría que salir A negado. Y este A negado voy a enviar acá. ¿Qué quiere decir? Aquí va a ingresar A negado. A negado C. Representa A negado C. La intersección entre A negado y C. Entonces, hemos hecho el primero, que llegaría a ser este de acá. Ya está. A negado C. ¿Sí? Siguiente. Todavía la unión. La unión al final. B, C negado. ¿Qué es B C negado? Lo mismo. Es una intersección. La intersección representada por AND. Entonces, voy a diagramar acá. Un poquito más acá, para que haya espacio. Recto. Back. Entrada. Entrada. ¿Sí? ¿Qué tiene que salir en su salida? Tiene que salir B C negado. Vamos a colocar B C negado. ¿Sí? El B directo, ¿no? Porque sabemos que es B. Para hacerlo, ¿tengo que no ir por aquí todo esto? No, podemos ir por acá, pero hacemos un pequeño puentecito. O sea, ¿qué quiere? Vengo aquí, hago este pequeño puente, y ese indica que no hay conexión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Estoy mandando la señal B. Y aquí sería B. ¿Sí? ¿Ahora qué señal tiene que entrar? C negado. ¿De dónde? De este. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que debo negar el C con la compuerta? No. Entonces, diagramamos, lo podemos diagramar acá, pero el espacio nos va a limitar un poco. Lo voy a diagramar aquí abajo. Estoy haciendo un diodo. Nuevamente. ¿Qué va a ingresar a la compuerta lógica, va a ingresar C. ¿Qué va a salir de acá? Va a salir el C negado. Entonces, vengo acá a la unión. ¿Y qué va a ingresar a esta compuerta lógica AND? Va a ingresar el C negado. B, C negado. B, C negado. Estamos hasta ahí. Entonces, ya hemos resuelto también este de acá. Siguiente. A negado, B. ¿Sí? A negado, B. Entonces, bueno, las compuertas lo podemos colocar en un lugar más cómodo. Creo que se nos va a hacer más cómodo si lo colocamos por acá, ¿no? Si es acá, tenemos mucho que recorrer. A ver, entonces lo voy a colocar por acá. La compuerta lógica. Sus dos entradas. ¿Qué tiene que salir acá? A negado, B. Va a salir A negado, B. ¿Sí? A negado. Entonces, si ustedes se fijan, ya en esta, ya estoy negando. O sea, no tengo que hacer otro de estos acá para que ingrese. Directamente puedo sacar de este mismo punto. ¿Sí? Puedo sacar y mandar la señal. Entonces, si ustedes se fijan, va a venir ya a negado. Va a venir acá. A negado. ¿Está perfecto? ¿Qué nos falta? El B. El B normal. Entonces, podemos sacar de este de acá. Agregamos un punto. Venimos. El puentecito. Venimos. El puentecito. Venimos. Y conectamos. ¿Qué sería este? B. ¿Qué tenemos en la salida? A negado, B. A negado, B. ¿Sí? Fíjense hasta el momento lo que hemos hecho. Listo. Hemos cumplido con las intersecciones. Ahora, ¿qué son las uniones? Las uniones, que sería el signo más, los representamos con la compuerta OR. Ese es su gráfico. Como son de dos entradas, las compuertas que vamos a utilizar, fíjense, tengo una, dos, tres salidas. Tendría que ir a tres entradas. Pero, vuelvo a repetir, estamos manejando de dos entradas. Entonces, hacemos de dos en dos. Primero agrupamos estos dos. ¿Sí? O podemos agrupar estos dos. O podemos agrupar este con este. O sea, en este caso, cuando sabemos que es una suma, el orden de los factores aquí no va a alterar el producto, ¿no? O en la multiplicación. Entonces, si gusta, lo hacemos paso a paso. A negado, C. A negado, C. Unión, B, C negado. Unión, B, C negado. Represento acá. ¿Qué voy a tener en la salida? Va a venir de acá la entrada. ¿Qué va a entrar aquí? A negado, C. Y de acá. ¿Qué va a entrar acá? B, C negado. ¿Qué va a salir? A negado, C. Unión, B, C negado. Hasta el momento tenemos eso. ¿Qué me falta? Debo unir a negado B, que sería este de acá. Hago otra compuerta, unión. Vuelvo a repetir la compuerta OR. Vengo acá. Vengo acá. Y va a venir a negado B. Y esta unión. ¿Qué voy a tener en la función resultante? Ya la función directamente, ¿no? Función es igual a A negado C, unión B, C negado, unión A negado B. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros hemos graficado. ¿Qué es lo que hemos graficado? La función de ayer, la función resultante de la simbología con el método de Cardaus, hemos representado con compuertas lógicas. Ahí tienen. Muy bien, espero estén bien entendidos.